¡Mira! ¿Eso? ¡Eso! ¡Bárbaro! A ver, suave porque estoy grabando video Saludos Aquí desde Los Pinos Aquí algunos productos, imagino que son regalos de los diferentes estados Acá hay un chavo que se viene bien peinado, mira A ver, mirando para acá ¡Mira! 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 Pues aquí efectivamente en Los Pinos, si no de México A este escombro no sé a qué se refiera pero Me imagino que esta es la entrada Acá se almacenan las diferentes obras de arte, pinturas Y es la La subida para las Para las recámaras, que en cada recámara también tiene Tiene Algún cuadro, alguna obra de arte Y esto pues Algún regalo que recibo Algunos de los pacientes que ha vivido aquí ¡Mira! 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 milenarias, hace una foto de gaviota ahí brondró algunas de las diferentes obras de arte que se encuentran aquí en el museo de los pinos, este es un museo, el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador ya no quiso contaminarse y vivir aquí como la mayoría de los expresidentes aquí han estado, aquí han vivido es una lástima que incluso se perdieron algunas obras de arte pero bueno imagino que en esta una de las mejas donde despechaba el presidente pero esta se ve más importante una biblioteca completísima una biblioteca gigantesca una pantalla pasando un video de las diferentes costumbres y tradiciones seguimos dando recorriéndola la biblioteca diferentes turistas, escuelas enteras vienen a conocer y de hecho hay una disposición que se reconoce ahorita de lo perdido lo que aparece y de hecho están principalmente algunos de los pintores mexicanos en los cuales ahorita son 33 que son los que están haciendo formando parte de esta gasuela gigantesca es la segunda que veo después de Cholula es la segunda que veo después de Cholula grande yo creo que la dimensión de ser de un metro veinte centímetros más o menos cerramos la toma un dios murciélago representación del murciélago un murciélago la manera de nuestros ancestros aquí esta figurita es es un bracero bracero Tlaloc vamos a avanzar un poquito un cuadro hermoso de estos dos volcanes que rodean la ciudad de México son un lujo es el Papacatépetl y el Istatxigüel dos colosos juntos hay una historia de amor que habla de los dos como es que se se hicieron estos estos volcanes seguimos enfocando diferentes artesanías figuras seguramente este está mucho vamos a seguir enfocando estamos en instalaciones del museo de los pinos un acercamiento figuras prehispánicas llegan los turistas están hablando con intimidades mucho amor el amor reflejado en los pinos como la gaviota y el peñarieto si nada hay que pasar por la cámara hay una sonrisa aquí ¿dónde estamos? en los pinos museo museo el museo de los pinos fuerte el museo de los pinos ah bueno diferentes culturas de las diferentes regiones que tenemos en México los platos para siguen siguen figuras las culturas bueno vamos a cerrar esta bella toma con esas figuras clasificadas esta es la fachada de la casa de los pinos donde han vivido los diferentes acá siguen los turistas sobre todo esta es la culpable cantamos por acá hola ¿y eso o qué? enfócame a mí negro tengo que salir aquí ay güey cuando se pone borroso se le pisa ahí ahora ya está clarito ¿salgo ahí? espero que salga también todo de la casa hay que ver el grancho grancho no me siento ya 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 hola hola estamos en los pinos los pinos estamos en el museo de los pinos no se te ocurre claro que a ti no son un tiroso derecho a los dos silencio ¿quién quiere una pera? esta es la tuya mira dale reba ahí toma a ver digan adiós hasta la vista baby hasta la vista bueno baby se dice hasta la vista hasta la vista bueno cuando reanudamos los videos aquí la foto obligada hazle pas que si no este es el principal está el escudo está el nombre de la casa los pinos precioso precioso todo esto aquí sigue el video sigue la grabación bello este hermoso hermoso es la se alcanza a ver la calle de los presidentes me voy a enfocar al el único presidente bueno que ha tenido México uno de los pocos buenos es Adolfo López Mateos cerramos esta vea y viatoma enfocando la calle de los presidentes aquí en la casa de los pinos creo que volvemos a ver la casa de los pinos aquí de este lado un enfoque vamos para acá todas arte todos muy igualito en esta en esta casa de los pinos es una casa normal normal para los ricos para nosotros pues es un castillo llena de objetos puro arte todas estas estencias de puro arte tanto prehispánico como contemporáneo ya nos íbamos sin visitar esta esta estancia ya que andamos por aquí pues aprovechamos grabar 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 me llamó la atención este me llamó la atención lo que estoy leyendo es arte mexicano Es la vestimenta que usaban Los Nuestros La gente de 1900 No deja Se activan los sensores de movimiento Vamos a enfocar ahora el bambú No, sobre si ya Puro bambú Bueno, estas construcciones son viejas Más o menos No, son nuevas Ahí entramos Vaya va Un puente Es muy agradable.